Nosotros queremos cuando menos 6% anual de crecimiento sostenible. Nuestras proyecciones para lograr un crecimiento en promedio durante el sexenio del 4% anual hasta que en el 2024 podamos tener tasas de crecimiento del 6% anual. El promedio de crecimiento desde que están aplicando la llamada política económica neoliberal ha sido del 2% anual. Si descontamos el aumento en la población, el resultado es 7. Este año la proyección en el mundo es un crecimiento del 4% y en México 2%. Nuestro propósito es crecer en el sexenio en promedio 4%, el doble de lo que se creció en el periodo neoliberal. No al 2%, crecer al 4%. Vamos a crecer más. Más que este año. Claro, porque no va a haber corrupción para no crecer al 2% como ha sucedido en los últimos 30 años. Vamos a crecer, como se estima, en cuando menos 2%. Y el año próximo vamos a crecer ya 3%. Cuando menos va a crecer al 2%. Y que en el sexenio vamos a cumplir el compromiso de crecer al 4%. Un crecimiento del 1% en términos reales. Aunque poco, la economía está creciendo. No solo es crecer por crecer, sino es también cómo se distribuye el ingreso. Entonces, podríamos crecer al 6% anual, pero destruimos el territorio y que le dejamos a las nuevas generaciones. Entonces, por eso no estamos hablando del 6%, por eso el crecimiento que estamos proyectando es 4%. ¿Cuál sería su pronóstico de crecimiento justamente para cuando termine 2019? Sigue siendo el mismo, 2%. Vamos a esperar a que termine el año. Vamos a esperar. Yo les digo, vamos bien. ¿Modificaría usted su expectativa de crecimiento para este año? No, sigo igual. ¿Pero no se va a alcanzar el 1%? No, porque vamos muy bien. Ha habido crecimiento económico, como decíamos. Pero existe una mejor distribución de la riqueza. Es un año que pedimos para terminar de consolidar la obra de transformación. Tiene que haber crecimiento económico, pero también distribución del ingreso. Bueno, yo creo que vamos a crecer en el 20. Están creadas las condiciones y se va a crecer. Poco, pero que se va a crecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!